los que me los que me los que me los que me hola hola qué tal crimen amigos y crimen amigas y es recién de corazón bienvenido si son modo para el canal hoy les voy a enseñar a conseguir la flor para el hombro como tienen que hacer lo que yo haga tienen que pasarse este examen puede ser y bueno sacar buena y mala no importa lo que pasa es que si sacan más buenas más puntos te dan pero si sacamos mala menos puntos de amesto siendo sincero no es tan importante pero bueno lo necesitamos por lo que y bueno después de esto de pasar de este examen hay que hacer otra cosa les viene enseñando más frente si quieren les voy a dejar minutos por aquí para que lo brinquen si no quieren ver todo esto bueno otra cosa es que si sacan muchas malas no importa porque lo puede hacer otra vez y te dan más puntos te dan las que sacaste malas los puntos más las que vuelva a hacer te siguen dando más puntos así que si quieres hacerlo mil veces puede hacerlo por bueno lo puede hacer muchas veces y ya te van al punto en 40 después tú puedes mirar otra vez si miras te van al más punto los bien señaladoras chicos y chicas ven como nos da más puntos ahora me pasó esto y nos darían más puntos pero bueno les voy a enseñar chicos y chicas a esto la estoy sacando buena bueno una mala una mala pero bueno la estoy sacando muy buena porque ya me la sabía ahí está siendo sincero yo no conozco este grupo pero bueno no importa chicos y chicas vamos a tratar de sacar todo bueno y ya bueno por aquí le voy a dejar el minuto donde empiezo a hacer el próximo paso bueno como ven terminamos y nos dan más puntos así que si nos dan más puntos y eso nos servirá para comprar gente en el juego y posiblemente futuro en fin que vayan a salir gratis posiblemente pero bueno después vienen aquí donde tienen que pasarse un minio y entran aquí para empezar lo vi tienen que entrar aquí y empezaremos lo vi un hobby bastante fácil siendo sincero y bueno vamos a pasarlo es súper súper fácil por lo que hay y bueno para mí no es fácil feliz pero para mí no es así bueno ya si es fácil es fácil vamos a pasarlo vamos a pasarlo sin perder sin perder que yo puedo yo puedo chicos vamos amor yo puedo dale me concentro aquí donde no puedo pisar las cosas marías no pueden pisar las cosas marías así que vamos ahí es súper fácil ser sinceros ojalá todos los obis de los de los elementos sean así de fácil me encanta el color uf chico que con el más bonito neón amo los colores neón siempre he dicho que los deberían poner en ropa colores neón en ropa pero nunca los veo así que súper difícil que lo haga me imagino en el futuro creo que lo van a hacer en el paquete y ropa pero bueno por aquí hay que pasar estos carros sin que nos choquen yo mejor cojo el patrón que ya me lo estoy aprendiendo ya me lo aprendí y por último tenemos algo súper fácil súper súper fácil pases un pase sólo un con cuidado porque puede ser que sea fácil pero si no sólo pasan por con cuidado tienen que volver a lo último así que pase ser un suave y después de pasárselo y ya está nos darán la medalla ya cuando chiquen su inventa bueno primero hay que salir de aquí ok no me metí en los que tontos bueno ahora le tiene que a donde se cancelar que el lobby empiezan yo ya empezó para cancelar hay que darle a cancelar y después de esos chicos y chicas hay que irnos otra vez al lobby vamos para lobby para lobby ok ya después de aquí nos vamos para el lobby y ya cuando estemos en el lobby lo que tenemos que hacer chicos y chicas es ver nuestro inventario que yo cogí que no era aquí inventario y ven que lo tenemos equipado pero bueno ahora sí es bueno eso tiene que equipar y ahora sí espero que este vídeo le ha gustado chicos y chicas así se puede conseguir súper súper gratis y bueno les quiero decir que también con los puntos que ganaron pueden conseguir otro intent que si tienen para acá hay que irnos para acá ok si nos venimos para acá para acá para acá para acá para acá bueno si se vienen para acá pueden conseguir otro intento una cosa que no me había dado cuenta es que tú puedes obtener el puño de la espalda otra vez como en gratis otra vez ahí compramos el intent me tiene que comprar de 300 pero bueno me compré ese después consigo más puntos a comprarme de 300 y bueno así se pueden gastar los puntos que futuramente muchos dicen que los íntimos a estar gratis en el inventario así que les contesto esa pregunta puede que sí puede que no así que compren por si acaso porque después puede ser que estén gratis en el inventario y ahora sí hasta aquí este vídeo bye 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 me fui